Estamos viendo sueños que se hacen realidad. Hacé también realidad el tuyo. Invertí en tu lote o casa propia. Con Oscar Santos Propiedades, podés construir desde la firma del contrato. Cómodas cuotas. Construí tu casa a ritmo. Visítanos en Jejui 186 Casi Nuestra Señora de la Asunción, o escribinos al WhatsApp 0982 120 002. Oscar Santos Propiedades continúa presentando las grandiosas historias de Marcelo Acosta. Hacé tu sueño realidad, como los sueños que se cumplen de tus estrellas favoritas. Continuamos con Marcelo Acosta presenta en la pantalla de C9N. Los Hombres, conducido por Héctor Velázquez, fue el primer programa donde apareció Charles González Paliza. En su primer comercial en vivo, Charles sufrió una herida con una afeitadora eléctrica. No se confunda, prefiera Philips. Son suaves, afeitadas suaves. Sin problema, y acá me corría medio una gotita. Una gotita de sangre. Eran las cosas de hacer en vivo. De hacer en vivo. Uno no podía arrepentir. Tantas cosas pasaron. Rodolfo Sierra Peralta anima Sábados de la Suerte con Carmen Maida, quien también conduce Cocinando con Volcán junto a Clara Benza de Garófalo y Julia Velilla de Aquino. Carmen, junto a Charles González Paliza, presenta Tele Domingo y Cobre primero y participe después. En las agendas de la actriz Mercedes Llané quedan los registros de Jueves de Gala, Música y Alegría y Una Noche en Familia con la dirección de Mario Prono y la actuación de Vivian Celeste, Juan Patrón, Gloria Estela Llané y Luis de Oliveira, quien tenía apenas 16 años. En el año 66 tuve la fortuna, siendo yo muy joven, de participar en el primer teleteatro nacional en vivo, porque antes no había grabación, no había video, no había nada de eso. Eran los tiempos de exitosas series como Los Picapiedras, Patrulla de Caminos, Casa Submarina, Don Gato y su Pandilla, Los Aconautas, Bad Masterson y El Doctor Kilda. En 1966 vuelve Jacinto Herrera. Había actuado en 30 películas argentinas. En Canal 9 inicia el show de Jacinto Herrera, que condujo exitosamente hasta su desaparición en 1969. Iba los domingos de 11 a 13 horas. En el show de Jacinto Herrera desfila innumerable cantidad de artistas nacionales. Primero participé con Jacinto Herrera, en el show de Jacinto Herrera, con los reyes del Paraguay. En el 2005 Susana Ibáñez Rojas vive en Ciudad del Este. En 1966, a los 22 años, fue seleccionada para integrarse a Canal 9 en un examen donde estaba como examinador un directivo del canal. El primer microcomercial en vivo para Eiseque y compañía, te ofrezca genial, sin dolores de cabeza, con genial. Carmen Díaz Fares reemplazaba a Susana Ibáñez Rojas en la sección en vivo farmacias de turno, en el pequeño estudio B, que solo tenía 4 por 3 metros. Carmen, estoy engripada. Por favor, haceme la farmacia de turno. Volando me tenía que ir a la peluquería a revocarme un poquito más como yo sabía y le hacía su farmacia de turno. ¿El noticiero cuándo vino? El noticiero vino un mes después, cuando Héctor Velázquez me llama y me dice, mira, los directivos del canal consideran que tenés talento. Yo, el noticiero ya es palabra mal. Nosotros te vamos a enseñar, nosotros te vamos a guiar, nosotros esto no... Y fueron mi maestro prácticamente. En esos años, Víctor Bobut Chávez trabajaba en radio. Se incorporó como redactor al equipo de prensa de Canal 9. Desde ese entonces, yo protagonicé las distintas etapas de la división noticias de Canal 9. El primer aniversario ya se celebra en el Teatro Municipal. Le damos nuestro más cordial y expresivo agradecimiento por habernos acompañado en esta noche gloriosa en que conmemoramos el primer aniversario. Buscando la letra, conducido por Rodolfo Xeré Peralta y Carmen Maida, se convierte en un suceso. Saba el domingo y todo el mundo salía de donde estuviese, o sea que nuestros veranos son bastante fuertes, ¿verdad? Y de las piletas, del río, de donde sea, porque había que ver ese programa. Muy buenas tardes. Por el pentagrama musical de La Esperanza, bienvenidos. Esto es Caravana. E iniciamos con Susy Encanto Saco. Charles González Palice realiza su exitoso ciclo Caravana, los sábados a las últimas horas de la tarde. Bueno, es fantástico, ¿verdad? ¿Te quedaste con un poco más de ganas de conocer más? No te preocupes, el próximo domingo hay más historias, hay más especiales y hay mucho más. Porque te recuerdo que cada domingo haremos un especial en el mes de septiembre del SNT. Hoy comenzamos con los inicios, el próximo domingo vamos a ver la parte de noticias, la parte de los programas que hubo, los shows que hubo, claro, también cuando cayó la antena. Bueno, hay un montón de historias, un montón para recordar y eso va a ser cada domingo aquí en la pantalla de S9N. Así que te digo, quédate aquí como siempre, hay mucha y muy buena información y por supuesto mucho para recordar y mucho para que te emociones como siempre, como cada domingo. Nos vamos, pásenla bien, el próximo domingo hay mucho, mucho más aquí en la pantalla de S9N y te quedas con más historia del SNT. Chao, chao, gracias, nos vemos. Con solo 16 años, Alexis Cascopane se incorporó a la televisión en enero de 1967. Yo era un poco bajo para la cámara y como había mucha caja de sidra, me pusieron una caja de sidra que me subiera encima y cuando comienzo yo, lo que son las cosas, ¿verdad? Cuando hago la apertura del programa, la presentación, el conjunto brasileño se rompe la caja de sidra, sí, no lo voy a olvidar. Charles González Paliza presenta en sus primeras actuaciones en TV a José Olite. Felicita Matos, ingresa al canal en 1968. Buenas noches con Geniol. Ahora me empezaba a tatar de vuelta. Ya viste, otra vez, a ver, vamos a reventir la toma. Buenas noches con Geniol, que anuncia las farmacias de turno. Entonces decía todas las farmacias que estaban de turno. Con Carmen Mayra y Mario Prono, hacía la apertura de los avisos dentro del programa musical argentino La Special, que venía grabado en videotape. ¿Cómo fue? Los compadres realizaron un exitoso ciclo en el estudio del piso 8. Nos fuimos al edificio alto, ahí estuvimos con nuestro programa, compadres, el show de los compadres. Sí, porque después, en otras fechas más adelantadas, hicimos compadres show. Juanita Colmán y Óscar Carballo fueron los ganadores de Buscando la Voz 67, concurso pionero de Canal 9. Juanita Colmán venía a los ensayos con su uniforme de normalista, ya que era entonces alumna de la Escuela Normal de Profesores. En los años siguientes tuvo una exitosa carrera y apareció en la documental El Milagro del Río. Juanita Colmán.